Hoy vamos a hablar acerca de un asunto tan interesante y hoy quiero que tú puedas acompañarme abriendo la Biblia porque vamos a ver cómo Jesús nos da una lección importante acerca de la gloria, el poder, la fama y de todo lo que existe. ¿Sabes tú que en el libro de San Mateo capítulo 6, versículo 13, Jesús encierra una enseñanza importante que a través de todos los tiempos los seres humanos deberíamos recordar? ¿Tienes tu Biblia? Vamos, vamos juntos entonces. Mateo 6, 13 dice así. No nos metas en tentación, líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. ¿Tú recuerdas en qué contexto está esto? Ya te acordaste, ¿verdad? Porque es algo que nosotros lo conocemos de memoria. Claro, estoy refiriéndome al Padre Nuestro. En el Padre Nuestro nosotros encontramos por lo menos seis pedidos. En el Padre Nuestro encontramos lecciones en cada expresión, en cada frase que Jesús nos regaló o nos enseñó. Ahora, finalizando el Padre Nuestro, ¡qué conclusión extraordinaria! ¡Qué maestro grandioso que es Cristo! Cada vez que tú oras, o como Jesús nos enseñó en la oración modelo, mira cómo termina la oración. Tuyo es el reino, tuyo es el poder, tuyo es la gloria. Aquí usa tres expresiones que llaman nuestra atención. Poder o reino, poder y gloria. ¡Qué interesante! Estas tres cosas, reino, poder y gloria, son las cosas más deseadas por el ser humano. El ser humano incluso en esta vida sacrifica sus valores, sus principios, porque quiere el reino. Quiere autoridad, quiere poder. Hay personas que se quedan sin nada porque quieren un reino, quieren liderar. Hay personas que van allí detrás de la política porque quieren tener un reino. Personas en esta vida corren detrás del poder. El poder para muchos es la ambición más deseada de su corazón. Y la gloria. Todos los seres humanos corren tras la gloria. Ahora, es interesante que aquí Jesús nos enseña en la oración que el reino, el poder y la gloria que el ser humano persigue será algo ilusorio, algo pasajero, algo que tendrá un inicio y tendrá un final. Pero si tú persigues el reino, el poder y la gloria de Dios, solamente eso será para siempre. Lo eterno solamente es aquello que viene del cielo. Todo lo demás es pasajero. Solamente Dios puede tener un reino, puede tener poder y gloria para siempre. Sabes que esto lo reconocía muy bien Salomón o muy bien también David. ¿Recuerdas tú lo que dice Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 11? Sabes que este texto es impresionante. Primera de Crónicas 29, 11, dice así. Tuya es la gloria, tuya es la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, Jehová, es el reino, tú eres excelso sobre todo y el versículo 12 dice, Las riquezas y la gloria proceden de ti. Tú dominas todo, en tu mano está la fuerza, en tu mano está el poder, en tu mano está el hacer grande y el dar poder a todos. Es por eso que alabamos tu santo y glorioso nombre. ¡Qué impresionante! David ya reconocía hace muchos siglos atrás aquello que Jesús nos enseñó en una oración tan simple que a veces lo repetimos sin saber lo que estamos diciendo. Al terminar la oración Jesús nos enseñó a decir, porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y tuyo es la gloria. Cuando hablamos acerca de reino, nosotros podemos ver en toda la Biblia que el único reino que será sempiterno, que será eterno, que nunca pasará, que nunca habrá un golpe de estado, que nunca habrá alguien que pueda quitarle a Dios del reino, es el reino divino. O por más que en el cielo, al comenzar, en el inicio, por más de que allí se levantó una guerra en oposición a Dios para sacar a Dios del trono, a Dios del reino, ustedes saben cuál fue el final de esa guerra. Cuando Satanás se levantó porque quería el trono, quería el reino, él perdió esa guerra, perdió esa batalla. Entonces, él vino a hacer su reino aquí en la tierra. Él vino a demostrar su poder aquí en la tierra. Él vino a mostrar su gloria aquí en la tierra. Porque del cielo fue allí eliminado. Ahora, qué interesante. Alguien ya se atrevió a ir en contra del reino de Dios. Y el diablo, aquí en este mundo, enseña a toda la humanidad que Dios no necesita estar en el trono. Ya sea en el trono del universo. Es por eso que levantó filosofías, levantó conceptos, levantó la evolución, diciendo no existe un creador porque quería quitar a Dios de la historia, a Dios del reino, a Dios del control. Es por eso que hoy se levanta tanta tragedia, tantas inundaciones, tanto dolor, tanta muerte. Porque quiere meter la semilla diabólica en cada mente del ser humano para decir, nadie está al control. No hay un reino eterno. No hay nadie allí viendo todo lo que sucede aquí. Ahora, es interesante que allí, cuando nosotros vamos a lo que decía David en el libro de Salmos 145, versículo 10 al versículo 13, decía, tu reino es eterno. Es decir, los reyes de este mundo tienen solamente un periodo, tienen una duración muy corta. Sin embargo, tu reino es eterno. ¿Recuerdas tú aquel sueño que tuvo Nabucodonosor en el libro de Daniel, capítulo 2? Allí él soñó una enorme estatua. Esa estatua representaba todos los imperios que gobernarían en la historia nuestro mundo. Y finalmente presenta una piedra que es cortada, no con mano de hombre, que destruye la estatua. ¿Qué significa? Todos los reinos de este mundo un día serán destruidos. Y el único reino, el único reino que quedará para siempre, y nadie podrá destruir ese reino, es el reino de Dios. Entonces, querido, tú aquí puedes anhelar un reino, puedes anhelar un cargo, pero tiene una duración corta. Ahora, aquí el Padre Nuestro me enseña, tuyo es el reino, y dice, tuyo es el poder. Mira lo que dice el libro de Salmos, capítulo 62, versículo 11. Salmos, capítulo 62, versículo 11, dice así, Una vez habló Dios, dos veces he oído esto, que de Dios es el poder. ¿Y quién es el poder? Es de Dios. Y los seres humanos vamos tras un poder que va a perecer. Ahora, lo importante aquí cuando dice, tuyo es el poder, está hablando de un Dios todopoderoso, y que no hay nada en este mundo que puede escaparse de su control. Salmos, capítulo 119, decía, los cielos, el firmamento, anuncia la obra de tus manos, anuncia tu poder. Dios demostró su poder a través de toda la historia, en la manera como Dios guió a su pueblo, cómo pudo sostener a más de 600 mil personas en un desierto, donde no hay agua, donde nada produce. Dios demostró su poder, cómo Dios puede librar de una situación tan difícil, incluso él puede partir o puede dividir el mar en dos partes para que su pueblo pase en seco. Él puede sacar agua de una roca. Él tiene hoy poder para transformar tu vida. Él tiene hoy poder para restaurarte, porque el poder es de Dios. Y Dios también está dispuesto a dar su poder. Y esto es impresionante. El apóstol Pablo decía, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Dios está dispuesto a brindar su poder. Pero es un poder para mantenerte firme y seguro mientras se enfrenta a las dificultades de esta vida. Es un poder para resistir la tentación. Es un poder para no caer y embarrarse allí en la profundidad del pecado. Ahora, ¿cómo se consigue ese poder? Ese poder nos da el Espíritu Santo. Ese poder está disponible. Cada vez que tú oras, tú recibes poder para enfrentar todas las acechanzas, todas las cosas que el diablo coloca para poder destruir tu vida. Cada vez que tú oras, tú recibes el poder, poder divino. Cada vez que abres la Biblia, tú tienes poder. Cada vez que testificas de Jesús lo que hizo en tu vida, tú tienes poder. Pero no es un poder que todo el mundo anhela. No es un poder manipulador. No es un poder para forzar o para decir, yo estoy por encima de ti. Es un poder transformador. ¡Qué maravilla! Dios es poder. Poder es fortaleza. Poder es ánimo. Poder es sostenerse en pie frente a cualquier tormenta. Entonces, el único que tiene poder y es todopoderoso, incluso está dispuesto a brindar su poder para ayudar al ser humano, es Dios. El poder que persigue el ser humano es un poder egoísta. Es un poder destructor. El poder que tiene Dios es un poder transformador. Ahora, me interesa mucho lo que dice, tuyo es el poder, tuyo es el reino y la tercera expresión es, tuya es la gloria. Y, ¿sabes? Aquí me encanta mucho repasar un texto de la Biblia. Allí en el libro de 1 Pedro, capítulo 1, el versículo 18, o capítulo 2, versículo 18, allí dice, la hierba se seca, la flor se marchita, la gloria del hombre se acaba. Es decir, todos en esta vida corren tras una gloria pasajera, tras una diversión pasajera. ¿Recuerdas tú que en la Biblia alguien se atrevió a pedir a Dios que le muestre su gloria? Moisés, muéstrame tu gloria. Y la Biblia dice que Dios le mostró. Lamentablemente, no todos los seres humanos podemos ver la gloria de Dios. Romanos 6, 23 dice, la paga del pecado es muerte. Ahora, el pecado no solamente trajo muerte, sino que el pecado nos destituyó de la gloria de Dios. por cuanto todos pecaron y están destituidos de esa gloria divina. Esa gloria maravillosa. Ahora, cuando la Biblia dice y hace un contraste entre la gloria de Dios y la gloria que el ser humano persigue, nosotros encontramos que aquello que nosotros buscamos es algo que se acaba. Y fíjate cómo somos los seres humanos. Vamos tras aquello que se acaba, vamos tras lo efímero y olvidamos lo eterno. Vamos por la gloria pasajera y sacamos nuestros ojos de la gloria eterna. Vamos por un poder que se acaba y corremos tras ese poder efímero en lugar de buscar el poder de Dios y vamos tras un reino transitorio en lugar de buscar un reino eterno. Ahora, lo interesante de la oración es que estas tres cosas que pertenecen solamente a Dios hoy están disponibles para ti. El reino de Dios está disponible, querido. Me encanta mucho cada vez que Jesús hablaba a través de parábolas y a través de sus enseñanzas Él decía el reino de Dios se ha acercado. El reino de Dios está con ustedes. Bienvenidos al reino de Dios. La invitación diaria de Jesús es quiero que formes parte de este reino eterno, de este reino glorioso, de este reino que no tiene un final. Deja de estar tras un reino pasajero. No solamente el reino de Dios está disponible, su poder está disponible. ¿Cuál es el poder que estás buscando? Me gusta mucho aquella ilustración, aquella historia de un padre y su hijo que le quería enseñar a cómo depender de Dios. colocó ahí un lápiz en la mesa y estaba la punta sobre la mesa y él estaba sosteniendo del otro extremo, del otro lado del lápiz y le dice te voy a hacer una pregunta ¿por qué el lápiz no se cae? Y el niño le dice pues fácil la respuesta no se cae porque tú lo estás sosteniendo y claro le dice el padre porque yo quito mi dedo y el lápiz se va a caer. Y allí le enseñó una lección a su hijo y le dice así mira cuando tú te sostienes del poder de Dios cuando tú buscas a Dios cuando tú te aferras a Dios cuando en lugar de estar buscando el poder humano buscas el poder divino buscas fortaleza en Dios estás sostenido por el brazo de Dios entonces así como el lápiz mientras esté sostenido por el dedo nunca va a caer pero si el lápiz vamos a imaginar esto no es real vamos a imaginar que el lápiz dice yo no quiero ser sostenido por nadie quita la mano y el lápiz se cae así somos nosotros lápices en este mundo que si nos separamos y nos independizamos de Dios somos frágiles nos quebramos nos herimos por eso es que nuestro corazón está lleno de heridas nuestra vida está llena de sinsabores nuestro corazón está tan vacío porque nos atrevemos a rechazar el poder de Dios nos atrevemos a correr tras un poder humano antes que buscar el poder divino que está disponible y su gloria oh querido un día tú y yo seremos partícipes de la gloria de Dios cuando tengamos ese privilegio enorme de poder mirar cara a cara a nuestro Dios si el pecado nos destituyó de la gloria de Dios la cruz de Cristo el sacrificio de Cristo nos hizo partícipes de su gloria partícipes de su reino partícipes de su poder y un día cuando él regrese nosotros vamos a ver en plenitud aquella gloria gloria de Dios estas tres cosas que menciona Mateo capítulo 6 que le pertenecen a Dios porque es eterno son tres cosas y son tres promesas que Dios te hace para ti hoy se participe del reino quiero darte mi poder para que un día tú puedas ver mi gloria ¿no te parece extraordinario? sabes yo estuve revisando el Padre Nuestro y ahí encontré algunas cosas interesantes ¿por qué Jesús nos enseñó el Padre Nuestro? porque nos enseñó a consagrarnos cada vez que decimos Padre cuando tú dices nuestro tú estás diciendo tengo hermanos y mi hermano es mi vecino mi hermano es la persona que está a mi lado cuando tú dices santificado sea tu nombre expresas el deseo de santidad yo quiero ser santo cuando tú pides venga a tu reino tú estás sometiéndote a la voluntad de Dios te conviertes en un súbdito de Dios cuando tú dices sea hecha tu voluntad tú te estás convirtiendo en un siervo dócil porque estás rogando hágase lo que tú quieres cuando tú dices danos el pan cada día tú estás diciendo enséñame a depender todos los días no me des el pan para un mes para cada día es decir ayúdame a depender todos los días cuando tú dices perdona nuestras deudas es porque tú estás arrepentido y cuando tú dices así como nosotros perdonamos quiere decir que tú has aprendido a perdonar y cuando dices líbranos del mal es porque tú estás dependiendo de Dios y cuando dices tuyo es el reino y el poder estás expresando que el ser humano es frágil y que lo único eterno es lo divino a veces nos atrevemos a decir padre nuestro y menospreciamos a nuestros hermanos a veces decimos tuyo es el reino el poder y la gloria pero corremos tras lo efímero de esta vida oh querido hoy tengo un mensaje y una invitación para ti deja de correr tras lo efímero deja de correr tras la gloria pasajera tras aquello que se marchita estoy hablando para ti corres todos los fines de semana una discoteca porque eso te da placer ¿cuánto tiempo dura? una noche una hora y el día siguiente ¿qué? ¿acaso no sigues con el vacío? estoy hablando para ti que estás corriendo tras algo que se va a perder corres tras el dinero y puedes llenar tu bolsillo de dinero en un momento llega una crisis en un momento te roban en un momento te quitan ¿y ahora qué? la vida se acabó estás corriendo tras cosas que se acaban y estás descuidando aquello que es eterno me acuerdo de aquella historia de un jardinero que encontró allí una espina allí en un desierto luego lo arrancó y lo llevó a su jardín esto es una historia simplemente y allí la espina dijo ¿cómo es posible que me traiga del desierto un hermoso jardín? este jardinero se equivocó pero luego el jardinero trajo allí una navaja y puso un injerto allí con una flor llegó la primavera y aquella zarza que solamente daba espinas ahora florecía y decía orgullosa estoy floreciendo y el jardinero le dijo así no era porque tú tenías algo que dar sino era porque yo puse algo en ti Dios quiere colocar en ti su poder Dios quiere mostrarte su gloria Dios quiere que tú formes parte de su reino no es por aquello que tú das porque tú y yo solamente podemos dar espinas pero Dios puede colocar en nosotros su poder para darnos una vida diferente para que tú y yo podamos dar fruto podamos florecer podamos ser diferentes y un día podamos disfrutar para siempre de aquella gloria eterna de Dios deja de correr tras aquello que se acaba empieza a mirar aquello que es eterno quieres orar conmigo querido Dios gracias porque en tu palabra hoy tú me prometes tú me prometes tu reino tú me prometes tu poder tú me prometes que yo puedo ver tu gloria y ahora yo quiero que mis ojos puedan estar en aquel reino maravilloso que todos los días pueda pedir ese poder que es el Espíritu Santo en mi vida para que un día yo pueda ver tu gloria por eso te entrego mi vida ayúdanos Señor así como aquella planta a florecer probablemente nuestra vida esté en el desierto llévanos a ese jardín maravilloso de tu pueblo para que allí todo aquello que colocas en nuestra vida pueda marcar la diferencia toma nuestra vida en tus manos en el nombre de Jesús amén gracias por acompañarme en este programa recuerda que puedes visitar una iglesia adventista el séptimo día no te olvides que la verdad te da libertad y te prepara para la eternidad gracias